Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Bueno, estamos acá en el Recycling Day, de la mano de Cobema y Virgen. Estamos acá con Alejandro Pegovic, gerente de servicios, y nos va a contar un poquito qué es lo que estamos viendo acá y especialmente nos va a contar de este monstruo que está atrás mío, esta Remixer 4500 de la fábrica Virgen. Esta es una Virgen Remixer 4500, es un equipo de remezclado, lo que hace es reciclaje de asfalto en caliente. Lo que va haciendo es calentar el asfalto a una cierta temperatura, que puede ser alrededor de los 180 grados, levantarla, remezclarla en un mezclador y volver a extenderlo. Es como tener tres equipos en uno, una fresadora, una planta de asfalto y una terminadora de asfalto. Eso lo hace de una pasada, o sea, adelante, calienta, levanta y atrás tira con una regla que vi ahí, Fegel, y deja el asfalto y atrás vienen los rodillos y ya queda para transitar, básicamente. Exacto, hace todo en una pasada. Son tres máquinas en realidad, es un equipo de tres máquinas. Tenés dos calentadores que van precalentando el asfalto y después tenés el Remixer en sí mismo, el 4500, que lo que va haciendo es levantar ese asfalto que ya está suelto, meterlo en el mezclador, remezclarlo y volver a extenderlo. Tenés dos funciones en esta máquina, porque puede hacer un Remix Plus. Remix Plus es que, además del asfalto que vas remezclando y extendiendo, vas tirando otra capa de asfalto virgen por arriba. Este es el equipo, no solo el primer equipo que viene a Argentina, sino el primero en toda Latinoamérica. Seguimos recorriendo el Recycling Day. Acá estamos junto a Daniel Villarreal, que nos va a comentar un poquito en profundidad este equipo que estamos viendo, que es el Fegel este, el MT. Vamos a ver después el Strumaster y por último vamos a charlar un poco de la recicladora más grande del grupo virgen. El equipo que vemos acá a mi derecha es un MT, es un equipo de transferencia. La particularidad es trabajar, valga la redundancia, sobre equipos de asfalto. Es un equipo que tiene una capacidad de carga en la tolva, donde tiene su cinta de elevación y la cinta de transferencia calefaccionada. La idea es no perder la temperatura de la mezcla. El principio básico es, para la construcción de autódromos o carreteras muy particulares, es que la terminadora sea solamente el único equipo que va sobre la traza a trabajar. Entonces los equipos de transferencia o van por la banquina o al costado, entonces los camiones no pisan la traza. Uno de los grandes desafíos siempre es que la terminadora una vez que arranque, pare una vez que termina el trabajo, no que se detenga durante el camino. Uno con esto consigue armar su vuelta o su logística en pos de su tiempo y de su capacidad operativa y que el equipo nunca pare. Buenísimo. Bueno, ahora pasemos al que está a mi espalda, el Stru Master. Contanos un poquito en profundidad, ¿qué es este equipo? El Stru Master, este es justo el que tenemos nosotros acá a nuestra izquierda, es un SW16. 16 es la capacidad de carga del equipo. En este caso nosotros estamos hablando de un equipo que puede almacenar 16 toneladas. Es un esparcidor de cemento o cal para lo que es la base del trabajo para hacer el suelo. Un suelo estabilizado, un suelo local, un suelo cemento. Por eso, este equipo tiene sobre el camión la computadora donde trabaja con la pesada, obviamente con la fórmula que le da la obra y hace el trabajo correcto sin agregar ni más ni menos cal ni cemento. Recordemos, esto va delante de la recicladora. Claro, si vos ves, como tenemos armado el tren de suelo, es el Stru Master va primero, es el que hace el trabajo de esparcir cal o cemento, independientemente de lo que reclame el trabajo de obra. Después se trabaja la recicladora. La recicladora que tenemos acá es una WR250. 250 porque tiene 2,50 metros el tambor. En este caso es una recicladora que está preparada para hacer asfalto pumado. Si ustedes verán en el frente, tiene dos entradas de dos tomadas de cañería. La que vos ves más abajo es agua y emulsión y la que ves más arriba es la de asfalto, que es la que trabaja calefaccionado. De hecho, sobre el tambor, si se acercabas a ver dos barras. La barra delantera es de agua y emulsión, la barra trasera es de asfalto espumado. La KMA 220 es una planta de reciclado de asfalto en frío. Es para reciclar asfalto y espumarlo. Ahí vos lo que haces es, una vez que fresaste el asfalto, lo podés volver a incorporar en esta planta. Le incorpora asfalto espumado y tiene una capacidad de producción de más o menos 220 toneladas hora. Y después, bueno, se presentó toda la línea de los rodillos HAM. Y acá tenemos una muestra de un poco de todo. Tenemos compactadores de neumáticos, compactadores de rodillos, compactadores de suelo. Sí, todos de la línea HAM. Tenemos un HD70, un GRW280 y un 3520. El 70 es el que es combinado. Tiene un tambor liso adelante y neumáticos atrás. ¡Gracias!